No, no, vale, bien Bien Vamos a bajar de 6 horas, increíble Increíble Ya llevamos 4 horas, gente, de stream 4, eh, no 9, ni nada Yo ignoré a mi abuela para estar aquí, no, hombre, Rode, no Vale Gente Odiseita, eh, mierda No, quiero entrar, no quiero entrar, no quiero entrar Con subs, no No, no, esto es el balón, es la odisea ¿Cómo vas a jugar con subs? Gente, reinicio la odisea Nueva strat, nueva strat Eh, cosas que no han servido para nada, tú Eh, ¿qué más, qué más, qué más? El ingeniero podría llegar a servir, sí, 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 el ingeniero sí ¿Qué más, qué más, qué más? Esto ha ido a bien todo para él Este no ha servido para nada Entonces lo que vamos a hacer ahora es Ay, que no puedo meter más de estos Me cago en mi vida Quería poner más submarinos, tío Porque el submarino es la hostia Ah Pues entonces no sé ya Se me fueron las ideas, tío Odisear solo con ingenieros No, 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 no No, eso no mola Jo, tío Quita el filipo neti en para los camos Los camos no hay ningún problema ¿Por qué quiero yo eso? Podemos farmear, tío Es que la cosa aquí sería Uy 3, no Sí va a 3 La cosa aquí sería O sea, aquí el único problema son los bats Todo lo demás es mierda Los bats es un problema Y todo lo demás se lo carga este barco Y ya Entonces Solo queremos cosas que revienten bats Y es que están aquí estas tres, tío Bueno, esta y esta Es lo que más bats revienta Y yo creo que ya no podemos hacer más, tío Yo creo que ya Entonces vamos a intentar La cosa es Llegar a este sniper al principio El sniper de 7000 al inicio Así que El permaclavo No, el permaclavo ¿Qué coño? No, el permaclavo no Igual el de arriba podemos llegar a ponerlo Vale, va Pum Ahí vamos Ahí vamos Así podemos llegar a farmear, tío Estaría guay llegar a farmear lo suyo Entonces voy a poner el zili Pum ¿Por qué aquí? ¿Por qué ha hecho eso? No sé Aquí Ahora Sniper Sniper A ver si llegamos a 7000 Pronto Vale, estamos en el por 2 de dinero Porque queremos intentar sacar el mejor equipo para esto No sé cuánto nos va a costar ahorrar esto, tío Pero necesitamos 3000 más 7000 Y ya está O sea, solo 10.000 Y ya lo tenemos Yo creo que podemos, eh Gracias, Diego ¿Qué comes tu pastel de cumple? Sí, pero Vegano Bueno, no, porque hay atún Pues pastel de cumple Con verduras, gente No sé cómo de buen plan es este, tío No sé si Esto qué hace Esto qué hace, tío Ah, pero eso es sólo cuando haya regenerados Un pastel llamado ensalada Exacto Eso es lo que tenemos ahora mismo Pero el tiri tiene que estar al 20 para cargarse un bath, ¿no? Es el problema Igual el tiri no nos sirve, tío Claro Pastel de verduras variadas Pero tendré el tiri 004 La cosa de clavos Para que la cosa de clavos Para que quieres la cosa de clavos No lo entiendo ¿Qué sentido tiene eso? Yo antes he empezado con el Druida Y no ha ido mal Pero quiero ver si farmeamos antes Yendo directamente a por este Que igual no, eh Pero yo qué sé Vamos a verlo Vamos a verlo La Spike Pants Sé que tropa es Pero que no entiendo para qué O sea, no entiendo el sentido Gente, creo que estáis hablando Sin saber lo que es la odisea esta, eh Para despapear la habilidad de Spike Storm Pero es que eso tampoco va a cargarse un bath Con 800% de su vida Te voy a manejar por el spoiler Aunque ya sabía eso Buah, pero está tardando mucho este En conseguir 7000, tío Ya lo intenté Y si lo usas cada vez que está listo Lo mata ya Pero no te estoy diciendo Que no lo mates Te estoy diciendo Que no me parece lo más útil Especialmente Cuando luego empiezan a venir Los DDT Buah, es que no da, eh Es que no da, tío No da No da Porque necesitamos en la ronda 38 Oh, qué susto No da, tío ¿Cuánto te cuesta subir a este? Granjas No No, no Esto es mucho más útil Que las granjas Ahora mismo Joder, tío Tres onda 35 ya Es que no mola, eh ¿Veis? Esta es la clave Ahora vamos a poner esto Muchas gracias a A J.Destruck Por ese Por ese subprime Bienvenidísimo A J.Destruck Por A la religión de los Magic Arce Vale ¿Sí que llegaremos? ¿O qué? No lo sé 14.000 No lo veo claro Joder Es que ahora vienen, tío No me da No me da, eh O vienen en la ronda siguiente Vienen en la ronda siguiente Ahí están, tío No sirve No sirve No sirve así, gente No sirve así Hay que hacerlo de otra forma Hay que hacerlo Con los druidas primero 100% O sea, 100% druidas primero ¿Vale? Eso lo tenemos ya Lo tenemos ya clarísimo Es decir Es la que estoy notando Que no sirve Lo quiero solo para luego Cuando esto se llena de bats Pero bueno Por ahora Druiditas ¿Vale? ¿Cuánto costaría El palo de un super mono? Pues yo qué sé, tío Lo que quieras Ninja Q Siúl GVA Muchas gracias, tío Por los tres meses Tacos de Resub Y es maravilloso Estar en esta comunidad Feliz cumpleaños Y feliz extensible Pero, Kulwai ¿No estás viendo Que al principio No hay ningún problema De nada? Es que al principio Todo está fácil Que el problema Es que en la ronda 39 Los Los DLTs Que salen Vale ¿Ves? El principio ya está No puedes La ZGamer Tienes que suscribirte En el momento En el que estoy Jugando A este juego Ronda 39 Con el barco X4X Te la cargas Si, si Si ya lo sé Si yo ya lo sé Pero en la ronda 40 Con el barco X4X No te la cargas Si, si La ronda 40 Es el Es el VAT ¿Qué vas a hacer con el barco? Comer mierda Tienes que poner lo otro Tienes que poner submarino Han dicho ¿Cuál va a ser el próximo Paragon? El ingeniero Pues que ganas muy poco dinero Al principio Necesitamos esos 5000 Pero claro Es que luego ¿Qué? Luego ¿Qué? Luego un Sniper Las Rides La Rides Es la mejor Diferencia Aquí no Tío Es que aquí Tienes que pensar De otra forma Aquí solo hay Bats Tío Solo hay Bats Aquí solo hay Bats Y DDT ¿Por qué se llama José Mago? Porque José Mago Le puso nombre No se sabe Roder No se sabe 5000 Aunque bueno El Ciri se carga a los camos Nice Vamos Tiene que seguir En esta ronda Tío Lo malo es que Eso lo podemos usar Tres veces Tío Ahora lo hemos usado Cuatro Pero porque tiene que haber Cambiado de ronda Entonces ahora Snipe Dios Dios No se si me conviene Estoy intentando Elaborar una estrategia De farmeo Vas a poner Estos dos Super pronto Vale No se cuanto me esta dando Este 4500 Ya en un momento Tío Nada hay que ir a por este 100% Y luego a por el Submarino Igual deberíamos ir a por el Submarino Ya tío Porque al final Tío Este y ahí la cosa Pero al final Tío El Los DDT Y los Bats Te dan Más Pops Entonces tampoco Necesitas farmear Tanto ¿Sabes? Creo yo No creo yo Tío Ya lleva 7000 Tío Vale Dinerito Necesito Necesito que vaya Más lento Por dios Necesito que vaya Más lento Y ahora pillamos Esto Y con esto Nos pasamos La ronda 38 38 o 39 Creo Es que igual Tengo que vender Este tío Pero porque no Ahí está Voy a tener que venderlo Voy a tener que venderlo Tío Qué asco A ver Me ha salido gratis De todas formas Pero No me mola ¿Ves? Y esto ya me sirve Para Para romper El BAT El Si el BAT Que va a salir ahora No quería gastar eso Pero bueno Porque es que si no Si Si que puedes ¿Ves? Es la clave Tío Hay que hacer eso Igual vender esto Y poner Uy Me estoy equivocando Ahora tío Porque se ha cambiado Pero quieres pegarle ¿Lo detectas Kamos? Si detectas Kamos Siempre lo has hecho ¿Cuáles tienes libres? Puedes elegir El que tú quieras A J.Destru Esto es demasiado Cosa que hacer Tío Casi tienes que pensar Aquí Me parece eso Normal Tío Pensar En un videojuego No me jodas Que no puedo comprarlo Tío No puedo comprarlo Tengo que vender Este también Tío Vale Poco a poco Volvemos a poner Este Dios ¿Pero qué pasa aquí? No Qué mal Y le ataca al otro Qué mal Tío No podemos así No podemos así Tenemos que elaborar Otra estrategia Tío Un vale en la ronda 40 Sí ¿Cuál es el combo de hoy? El combo de hoy Es una forma Que estamos intentando Averiguar Para poder Poner rápidamente Las defensas De ponerle nombre Mi nombre Con los tres 7 Al final No puedo poner números Solo puedo poner letras Pero le pongo a J de Stru Mierda A ver Sniper Vale A ver Se me ocurre otra cosa Se me ocurre otra cosa Gente Vale Atentos A Cilis Que ni la voy a poner Tío No me está sirviendo Un huevo Atentos Este es mi plan Vale Ponemos solo Solo al druida Vale Muchas gracias Maxis Por ese resubardo De cuatro meses Tacos Salas un montón Maxis Yo lo hice con la habilidad Cañón Nah 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 Si antes Lo hemos hecho Con esto Y con esto luego Funciona increíble Gente No es que no sepamos Cómo pasarnoslo Es que estamos intentando Buscar una forma Súper óptima Entonces A ver José Mago Garry Es que está muy roto El druida Solo se me ocurre esto Pues no Puchi No le puedo poner tu nombre Al permas No es la más Simple La que hace medio mundo Es buscar lo más óptimo Para hacerlo ¿Qué? ¿De qué estás hablando A ver A ver Hey cabillón Te quedan cinco horas Good luck No yo estoy bien Ahora mismo estoy bastante Bastante cómodo Como Como no paramos De hacer juegos distintos Tío Pues a mí Esto no me cansa Pensé que tenías Igual de visitas Que Twitch en Youtube Eso es una gilipollez Muy grande Porque entonces Yo estaría aquí Sería un streamer Más grande que Ibai Juti Twitch Eso es no tener Ni puta idea de Twitch Pero Pero no tener Ni conocer Quién es Ibai Es decir Esa chorrada Tengo cien mil visitas En un vídeo Tendría cien mil personas Aquí también Viéndome Sería Ibai Tío Sería Ibai Tócate los huevos Tienes un link Para la lista de juegos Del stream No sé qué quieres decir CoolWooey ¿Cómo que la lista De juegos del stream? Sería Claro Pero es que A ver ¿Cuánto tiene Ibai Ahora mismo? Mira, mira El Chocas ahora mismo Tiene 20 mil personas Tío Yo quintuplicaría El Chocas Con mis visitas De Youtube Que sin sentido Es ese A ver Gente Ya tenemos esto casi Mierda El Camo Me da bastante igual Porque ahora hacemos así Pim Y empezamos a poner esto Y ponemos el Sniper Vale La cuestión ahora Con el Sniper Es comprar estas dos Esta de aquí Al primero Me da igual Vale Y cuando tengamos Que falten solo 5 mil Para llegar aquí Lo compramos ¿Vale? ¡Pam! 7 mil Ahora conseguimos 2 mil Y compramos el Sniper Y tendremos la habilidad Del Sniper Y yo creo que entonces Comprándola tan pronto Sí que vamos a poder poner El submarino Y lo otro Sin tener que vender nada Que es la clave Aquí Pim ¡Pam! Vale Vale Ronda 33 Y ya tenemos puesto esto A mí me gusta No sé cómo lo veréis vosotros Pero me mola bastante fuerte Lo que acabamos de hacer De hecho este ya se ha apagado Podemos poner otro Y se pagará En la siguiente ronda Se paga este Aquí está la siguiente ronda Voy a ponerlo por rondas ¡Wow! Doble Sniper Let's go Una ronda más Ya tenemos esto ¡Uf! Let's go Y ahora vamos a poner el barco Ahora vamos a poner el barco Vale, vale, vale Cuidado, ¿eh? Cuidado, ¿eh? Y el Zili Es que no me sirve de un huevo Entonces no la quiero Igual la pongo ahora Que me sobra dinero Vale, lo tenemos Lo tenemos, gente Lo tenemos Lo tenemos Ahora Ahí está ¿Puedes pillarlo? ¡Yes! ¡Yes! ¡Sí! Ya, seguimos aquí Igual lo que deberíamos hacer Es que, tío Es que estos se pagan solos, ¿eh? Es que estos se pagan solos, tío Vamos, ¿por qué no puedes...? Ahí está Es que se pagan solos Es clave, tío Vale, aquí viene el bar ¡Mierda! No, ¿qué ha pasado? Oh, se cuelan igual Puto va, tío ¡He reiniciado! ¿Por qué he reiniciado? Solo quería salir de la ronda Y volver a entrar, tío Me cago en todo Tío, que es muy lento el inicio Que hasta la ronda 30 No hacemos nada Joder Es que hasta la ronda 30 No hacemos nada, tío ¡Ay, Dios mío! Es que tenemos que reventar los globos En el punto exacto En el que no vayan a salir más, tío ¡Qué rabia, tío! ¡Qué rabia! Bueno, gente, ¿qué tal? Voy a dejar esto en la cocina Porque es que esto lo está controlado ¡Qué rabia, tío! Ey, Jairo Muchas gracias, Jairo ¿Cómo? ¿Cómo que nivel 1, Jairo? ¿Qué cojones? ¿Por qué Jairo sale nivel 1? No entendí nada, tío Ni siquiera me sale en el feed ¿Qué es eso, Jairo? ¿Cómo? No entiendo nada Ah, ¿cómo? Ah, ha pasado de una suscripción Play Gaming A una suscripción nivel 1 ¡Qué movida! No entendía nada, tío Amplio eso Muchas gracias, Jairo La bomba azar del avión La bomba azar del avión X4X O X5X es God para lo que suelta el VAT Para el VAT en sí Nah Y para lo que suelta el VAT Tampoco creas Para lo que suelta el VAT Solo necesitamos este barco ¿Sabes? No hace falta nada más Probar la fábrica de clavos 2-4-0 No, no quiero Quiero probar la fábrica de clavos 2-4-0 ¿Cómo lo hicimos la primera vez, tío? Vale Va Ya estamos llegando de nuevo, ¿vale? A ver En esta ronda puede que lleguemos Está ya fino eso, ¿eh? Nah, es la siguiente Ah, ni siquiera, tío Es la siguiente ¿Puedes poner el SIRUGVA? El modo de hielo Me lo has suscrito Mientras jugabas monetes Eh, vale Pero ahora no puedo Recuérdamelo luego Es que no lo tengo aquí Y estamos en mitad de partida, tío No quiero salir ahora Vale Vale Tenemos uno Ahora Sniper Vale, creo que es una ronda más Más o menos No, una ronda más Aparte de esta Y compramos esto Dos y tres ¡Pam! Y ahora creo que con una ronda O dos rondas más Siete Necesitamos dos mil Necesitamos dos mil Un poquito más de dos mil Porque con esto baste ¡Oh! ¡Uh, uh, uh! Gente, esto lo hemos hecho súper óptimo Ronda 30 Y ya tenemos esto aquí, ¿ok? Piño Vale, y todo esto Súper urgente Que no estoy quitando ni vida Vale Ya puedo poner esto Sí No Ahora es cuando vamos a poner estos directamente, tío Claro, 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 claro Súper rápido ponemos estos, tío Será Será lo suyo ¿Qué está pasando ahí, tío? Ronda 34 Y tenemos dos snipers Cuidado, ¿eh? Eh, no, RB, no puedes Me cago en todo ¡Uf! ¡Qué desperdicio, tío! Yo aquí siendo súper óptimo 35 Madre mía ¡Uf! ¡Qué bueno esto! Vale Vale, vale, vale Igual luego tengo que vender un monito, ¿vale? Pero está bien Vale Y el barco Y ahora la cosa es Podemos en cuatro rondas subir el barco a tope Si subimos el barco aquí Y aquí me refiero al tier 5 Ya está Eso es todo lo que necesitamos Eso es todo lo que nos hace falta, gente El barco tier 5 Vale Vale Porque uno de los raios es el ojo Y los otros naranjas por esto Porque este tiene una mejor aquí Y los otros no Vale Buah, sí que suben, eh Sí que suben en el bad Vale ¿Veis qué easy esa ronda, tío? Espero que me des suficiente No, esto no es el bad La siguiente es la del bad Buah 100% 100% Ya está, tío Ahora sí hemos ganado Ahora sí hemos ganado, gente Tenemos los snipers a full ¿Vale? ¿Qué es lo siguiente que vamos a poner? Porque lo que queremos poner ahora es un dam Un dam que reviente una salvajada Entonces, ¿qué vamos a poner? Vamos a poner Para que he puesto dos granjas aquí Bueno, vamos a subir una granja a nivel 100 Eso es lo que vamos a hacer Sí, este llamado 32.000, eh Voy a comprar esto Porque me viene bien, ¿no? ¿Veis? Ahora lo inventamos Ahora Es que este barco es muy bueno Este barco es el mejor para esto que hay aquí, eh Entonces, pum, pim Ya estaría Ya estaría Y ahorramos Madre de Dios Estamos ganando mucho dinero, gente Mucho dinero Necesitamos ahorrar 108.000 Gente, no le puedo poner Vamos a ver, gente Dejad de pedirme que ponga a todos los monos nombre Porque lo dejaré de hacer entonces El que se suscriba ahora le puede poner un nombre Si un GVA se ha suscrito ahora le puede poner un nombre A J.D.Strux Si a que se ha suscrito ahora le puede poner un nombre El que se ha suscrito hace dos horas, no Gente, yo lo siento Pero yo no puedo ¿Cuántos subs tenemos ahora? 696 ¿Vosotros creéis que pueden venir ahora 696 personas a pedirme nombres para monos? No, ¿verdad? No podrían venir ahora 696 personas a pedir nombres para monos Entonces, como eso es totalmente inviable Dejad de hacerlo ¿Vale? Dejad de pedirlo Por pura lógica, tío Yo he suscrito Uy, wow Wow, wow Vale Una ronda más y creo que pillamos el banco Me da miedo esto No, una más En verdad con estas dos torres básicamente te pasas todo, eh Ya te lo digo yo Pero yo que sé Ya que estamos Ah, por muy poco, eh Es la polla Joder, ¿en serio no llega? Todo lo que no sean bats, tío ¡Boom! Madre mía, ahora sí que ganamos dinero Vale, vamos a intentar subir a Zili Ya tengo esto, pero claro, esto no servirá Necesitamos que suba ¿Qué hace la habilidad del banco? Tier 5 Te da dinero por ronda y no para Pero eso no lo hace dos veces, en verdad O sea, que ya tampoco es tan Ya no está tan rota como antes Ahora mismo solo estoy pulsando tres botones a la vez El 1, el 3 y el 4, ¿vale? Que es el 1, el 3 y el 4 Y la gente pues va muriendo Y vamos poco a poco subiendo a Zili Para poder usar la habilidad De los bats Mira, ahora necesito pulsar este también Y ahora estoy pulsando el 2 y el 3 continuamente Creo que es lo más fácil, ¿eh? Para esto ¿Cómo funciona el barco? ¿El barco? Pues se traga todo lo que sean Mobs que no sean bats Se traga tres a la vez Pero como puedes usar la habilidad Muchas veces Vale Dios, me falta solo un nivel de Zili, tío Vale, ahora tenemos la habilidad de Zili también Para los bats Para los bats Yo creo que ya está Necesitamos algo más Yo creo que no Coño, estoy tontísimo, ¿no? Estoy tontísimo Confirmamos tontísimo Vale Mira, mira, ahora viene el bat ¡Pum! Y Zili se lo carga, tío ¡Ya está! Ya está Zili se carga el bat, tío Zili el bat Y el barco Todo lo demás Es que puedo tirar otra vez esto ¿Qué dices? ¿Puedo tirar dos? Zili, ¿estás loca? GTA Madre de Dios Ahora mismo solo necesito dos botones Para ganar esto Solo necesito dos botones Mierda, me he equivocado Que he pulsado El 3 no es eso Ah, el 7 Puse el token ¡Qué bestialidad! Ya está El Zili está rota aquí, tío Esto es lo que yo quería Esto es lo que yo quería Yo spameando dos botones Y ganando la partida, tío Vosotros, ¿qué tal, chat? ¿Qué tal vuestro día? Esta es la clave de la odisea, tío Y podríamos seguir poniendo más cosas Pero es que da igual Es que da absolutamente igual ¿No? Y Tomás Ahora mismo puedo quitar todo Y me quedo con dos botones, tío Me preocupa todo lo que no sean Me preocupa que venga una ronda En la que haya mucho Mucho globo pequeñito Ahora que caigo, ¿sabes? Ya está, ¿eh? Esto es lo que me preocupa Bueno, más o menos pueden Pero los cerámicos no Pero los cerámicos no, tío Vamos a hacer esto Perdón Se me olvidó pulsar los dos botones, tío Que tenía que pulsar Está pegando Ha tirado la habilidad Cuatro bats distintos a la vez Es silly, por favor, tío Es silly Dales un respiro a esos bats Madre de Dios ¡Qué locura! Es que no pueden hacer nada, tío La clave de todo es el narval El narval es el mejor, gente Pues nada, gente Aquí de chill, ¿sabes? Es que ya está Es que ya han salido Y ya les ha pegado El silly con su habilidad Cien por cien Cien por cien Esta es la estrategia, gente El silly y el barco El silly y el barco Ya está El barco parece el paragon, tío El barco parece el paragon Se ha hecho un millón de pops, tío Seis millones de pops Se ha decidido en un momento Como en diez rondas Nada, tío Confirmamos Mejor estrategia El paragon en su casa A ver Siúl, me has dicho Al mono de hielo Si no hubiera agua ¿Qué habrías hecho? Pues pensar cualquier otra cosa Pero es que hay agua ¿Sabes? Pum ¿Y cómo es el Robocop? No va tan bien No va tan bien La cosa es que esos dos monstruos Se cargan a todo de una El Robocop no Pero es que en todos los mapas hay agua Bueno, en este no En el tocón no En el tocón no ¿Cómo vamos a hacer el tocón? Bueno, a ver Como esto sepamos a hacer exactamente lo mismo No me apetece pensar Pim, pam, pum Vale, el otro lo hemos hecho sin el doble de dinero Sin el doble de dinero Hemos hecho la estrategia Ahora ya a gozárnoslo ¿Sabes? En plan No sé si 4.000 Empezamos con 4.000 de dinero ¿Qué cojones? Vale ¿No hay un charquito en el tocón? Creo que no Creo que no Que sí No sé, no sé Creo que no Estoy diciendo creo Porque no lo sé Pero creo que no Es el de los giros El que hay un tocón en el medio Y le rodean Claro Sí que hay agua Piscina truco No sé Creo que no ¿Ese mapa no es? Ah, es el más fácil ¡Ah! Ya El de los tocones Ah, entonces sí que no hay Cero problemas Cero problemas Tío Vamos a intentar Y ahora que tenemos El puerto de dinero Podemos ser muy Muy bestias No, no, no No puedo usar la piscina De poderes Jova, tío Es que es muy lenta Estas primeras rondas Vale Buah, es que Es muy rápido esto ahora Vale Dos rondas más No puedes usar Robotimis Sí, lo hemos usado antes Pero es que al final Como pongo tres a la vez Tendría que gastar Tres Robotimis Entonces Ay, mierda La cámara, chat Bueno, tampoco se está viendo nada ¿No? Pero oye Es que los snipers Tío Es que los snipers Son muy clave aquí Uno más Oh, y casi Y en la siguiente ronda Pongo uno más Vamos a subirlo El que toca Al 14.000 ¿Qué hacemos ahora, tío? Tengo mucho dinero Ahora mismo Gente Estoy ganando Demasiado dinero Pongo el barco Directamente Es que el barco No se va a cargar El VAT Pero bueno Ahora pensaremos En el VAT No nos da tiempo No nos da tiempo A A la de Zili Si no Ella estaría subiendo A Zili Pero ¿Puedo poner un banco? Si yo gasto esto La habilidad de este Bueno, da igual Igual puedo poner el banco A tope ¿Te da tiempo de decirle Al 20? No creo, eh Lo has comprobado Es mucho dinero Al Zili al 20 Si pudiese poner el banco Creo que sí Que me daría tiempo Al Zili al 20 Si pudiese Pero no sé Si me da Sí que me da Sí Sí que me da Sí Junta 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 Madre de Dios Madre de Dios Solo una vez No sé yo, eh Está ahí, ahí La cosa A ver Al principio sí Porque total No tenemos que usar Zili No tenemos que usar Al Zili Solo tenemos que Hasta la ronda 40 No hay que usarla La primera Es solo el barco ¿Sabes? Porque la habilidad Es custom Es muy bestia Está muy guapo Eso Me da igual La partida Solo tengo que pulsar Los botones Estos No sé yo, eh Nivel 14 Si vendo el banco Tal vez Si vendo el banco Tal vez ¿Dónde están los estos, tío? Ahí están Nivel 18 Sí, yo creo que sí Venga, va 18 Dime que sí, tío 19 Y aún me queda Tres de estos Qué fuerte, tío De Zili al 20 Ya De Zili al 20 Ya, tío Lo de los snipers No tiene sentido, eh Y así Ya hemos ganado De nuevo Bueno, claro Teníamos el por 2 De dinero Teníamos el por 2 De dinero Pero ahora Hemos llegado Otra vez Al punto de Tocamos dos botones Bueno, ahora sí Que podemos ponerle El pajarito Lo que pasa es que No sé si va a estar Gastando esto El pajarito El robotimi Ahora sí que podemos Poner robotimi, gente Ponemos un robotimi Aquí Y otro robotimi Aquí Pero no pongas Esa habilidad Hijo del Hijo del mal Es que Zili No sé si se va a poder Con robotimi ¿Por qué pone esa habilidad? Hijo de puta Tenemos que gastar Esta habilidad La del La del Vag ¿Vale? Y luego Le intentaremos Poner el robotimi ¿Vale? Voy a quitar ese sonido De los cojones Es que suena muy alto, tío Es que suena muy alto Muchas gracias Yuli Por esos mil vitazos Y las felicitaciones 2001 me ha hecho lo mismo Hoy, tío Es que suena para todo Lo que sea más de mil Me cago en la puta Suena muy alto Y no lo pudo bajar Soy Anai muy épico No, tú, Anai Eso también es verdad Es que es la música De Skyrim Es muy épica Muchas gracias Muchas gracias De verdad Ostras, pues los bits Los bits siguen contando igual Cuidado ¿Qué es eso, tío? Oh ¿Este le da igual o no? Vale, sí, le da igual Pero es malo Este tiene dos habilidades, tío Y ya se ha regenerado Y de qué te sirve, ¿no? No, vamos a poner esto de nuevo Tú fuera Tú aquí Tengo hasta esto, ¿eh? Lo que necesito es que salgan Bats, tío Este es buenísimo Es que este va solo Es que este va solo Necesito que salgan Bats Es que parece Es que se parece al Paragon Yuli ataca de nuevo Buen clip Necesito Esto Aunque sea Un nivel 3, tío Para todos esos pesados Vale Un nivel 3 para eso, ¿vale? Pero ¿por qué no hay Bats? No entiendo Gracias, Santiago Porque no hay Bats O sea, ahora mismo Solo tengo que tocar un botón Y si empiezan a venir Bats Solo tendré que tocar uno Si esto funciona Lo que no quiero Es que esto empiece a Uy, de hecho Ahora que lo pienso Ahora que tengo pocas vidas Voy a hacer esto Y Y curarme las vidas Que me faltan Y ya de paso Llevamos algunas extras Borja Jiva Muchas gracias Por los 7 meses Atacos de Resu Feliz cumple Pon de nombre Al alquimista Permatrago Ya de una vez Ok No, tío Me quita vidas Me quita vidas No puedo ponerle esto A... Me cago en la puta, tío Ok, pues Permatrago Permatrago Muchas gracias Borja Jiva Por el resu Guardo Eh... Jodo, tío Jodo, tío ¿Qué? Chuli ¿Qué es mi cumpleaños? Hola, Stave Vengo a dejar La subparada Extensible Feliz cumpleaños Y que cumplas Dieciocho Muchos años Más Stay Blue Muchas gracias Una vez Por el resub De número gracioso Y gracias a Juli Por todos esos bits Me asusta más El Dova King Me asusta más Con el Dova King Genuinamente Tenemos que hacer algo Con eso Igual pongo El Dova King Para los 666 Madre mía Alex Mushi Muchas gracias Por esos dos regalazos De subs Gente que no vamos A acabar nunca El sprint Gente que me gusta dormir Llamadme raro Eso no me gusta Muchas gracias Alex ¿Puede silicón este o no? Le está costando mucho Se le va a ir No le estaba tocando Por eso no le iba Esa es la gracia Que no cabes nunca El máximo son El máximo es que me estaré aquí Hasta las 9 de la mañana No te olvides de lo de Hiper Pero si hemos quedado a las 10 Pim, 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 pim A todos Ahí había 4, tío Nada, ya está, tío Es que qué va Es que Es que es el combo Es el combo, tío Chafús, chafús Porque no me da vidas Dale, dale El zili Ah, pues ya estaría, gente Eh Es la mejor estrategia El zili y el barco Os lo juro Es que no hace falta nada más Es que no hace falta Nada más Es increíble, tío Sobre todo es increíble El barco El barco es lo que más Me está flipando No sé si puedo No sé si pongo este sniper Le sirve No me quiero quedar Fuera del tren del hype Muchas gracias Eh ¿Quién fue? Muchas gracias 2001 Por esos 50 bitardos Madre mía Es que estáis llenando Los trenes del hype Hoy, cabrones Qué bestias, tío Chafús, chafús ¿Alguien entiende Lo que dice, tío? Chafús, chafús El video de x5x También de genera vidas ¿No? Sí, pero Esto también Y no entiendo Por qué no lo está No lo está haciendo Igual porque este era Mi límite de vidas Puede ser, eh Dos subs más Alex Mushy Muchas gracias, tío ¿Qué? Uh Mierda Me empané Chafús, chafús Muchas gracias Alex, tío Por otros dos Re subazos, tío Otros dos pedazos de regalos De subs Muchas, muchas gracias De verdad Trender hype Al nivel 3, tío Qué locos Entonces no me da igual Porque eso al final Acaba muriendo aquí Es solo Es O sea La estrategia Solo requiere prestar atención Al feeling La ronda 60 Es muy fácil Vale, entonces Esto es Oh, son estos tocones Nada, chupado, tío En todas hay En todas hay agua En todas hay agua Y supongo que lo han hecho apuesta ¿Cuántas subs regañar? Regaño a los subs El sensible no renta Es para hacer que más gente Suran sorteito de Kirby Es verdad Es verdad Va a haber mucha gente En el sorteo de Kirby Bueno, a ver Piensa que en el del Kirby El del Kirby Irá menos gente Que en el del El del Ring Creo yo La odisea está easy No creas que está easy Lo que pasa es que Pues eso La estrategia Que hemos desarrollado Está a un nivel Totalmente distinto Es un nivel Que la humanidad No es capaz de imaginarse Estamos muy rotos Básicamente Mi mirent Mi mirent Mi mirent Está aquí Está ahí La última vez Me pasé hasta las 5 De la mañana Y me dolió Me he copiado Tu estrategia Vite Está guapísima No me vas a decir Que no está guapísima El principio Es aburrido Porque no tenemos Ninguna habilidad Pero bueno Para el Sniper 040 Quiere decir Que hagamos Lo que hemos hecho Antes Pues igual Si lo hacemos Julio Igual si Elige Paragon Del Ninja O Paragon Del Boomerang Del Ninja Del Ninja Siempre Pero en todo el dinero Que vas a ganar Hay algunos Que llevamos mucho tiempo Eh Eh Guiño Guiño Ajá Ajá Como quiénes Luego Iván De quién estará hablando Luego Iván Vale Sniper Siño Y luego pondremos A Exili Regala 400 subs Claro que sí Alfabeta Y te los regalo Los 400 A ti Vas a tener sub Por 400 meses Ahora mismo Hay el mismo Número de personas El sorteo de Kiddick Y el Elden Ring ¿En serio? Ostras Qué bestias A ver Dos exactos Qué buena Gua Pues aún quédame ese Aún quédame ese Por delante Gracias Juana y Miquel Mucha participación Hashtag Mucha participación De qué compartir Drog Muchas gracias Por ese subprime Bienvenidísimo A la religión De los Magikars El tiempo no ha bajado El tiempo no ha bajado Vale Ahora vendemos Compramos Y esto aquí Es que me Es un sonido Muy perturbador Tío cada vez Que lo escucho ¿Sabes con qué Lo relaciono Ahora con el Puto Elden Ring Y me da un escalofrío Por todo el cuerpo Cada vez que suena Muchas gracias Yuli Por otros 600 Visazos Y a Maedlu Que se acaba de Regalar Otro sub No sé cuántas Lleva un montón Y a Eric FC Que se acaba de Suscribir Por dos meses Tacos Y es la Esto no baja De cinco horas Nunca Qué bestialidad Chat Qué bestialidad Madre mía Traumitas Totalmente Totalmente El tren del Caip Va a llegar Al cinco Ostras Nivel cuatro Qué bestias Chat Estoy preparando Cafés Me he comprado 12 coca colas No es broma No espero gastarlas Todas También te lo digo Con todos los sustos Del 666 Ya no podrás Decir nada De los mil Es que el mil Pega un rugido De Dova King Tío Dova King Dova King En total Que ya me parecen Me parecen horas Yo lo veo justo Dios mío Es que no No doy abasto No doy abasto De todo el dinero Que gano Gente Vale Mirad que vas a necesitar Más coca colas Acaba a las 12 Con la mascleta El castillo No Ya están por aquí Los odio Vale Falta muy poco Ya eh Ostras Ya está ¿No? Junta Y Pum 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 Y ahora El Cili Momento El Cili Momento Al nivel 10 Casi del tirón Conviene comprarse El Cordote de Dinero Si te apetece El Cordote de Dinero Es para hacer estupideces Si te apetece Hacer estupideces Es lo mejor Que puedes comprar No 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 voy a llevar por todo el dinero que gano si es no se que hacer con todas estas subs me tenia que haber pedido una hamburguesa de sascordije en vez de comerme la ensalada triste a esto guapo eh piparra muchas gracias por esa raid raid de cumple muchas gracias piparra bienvenidisimos todos como era el comando exclamación eso era ese o no? me estoy confundiendo yo hay un problemilla ahora no se si vamos a llegar al barco tío en la ronda 38 igual si no si si es que coño tío el cili no se si vamos a llegar al barco tío nos hemos pasado 200.000 me da igual tío es mucho dinero lo de las habilidades para tu cumple que habría sido mejor la hamburguesa te la mereces muchas gracias gente y ahora vendemos 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 y ya esta gente y nos quedamos otra vez pulsando dos dos solo una tecla en verdad solo la de cili solo tenemos que pulsar la de cili tío vamos a poner otra vez esto aquí paul muchas gracias por ese sub de regalo a douza muchas gracias paul muchas muchas gracias de verdad gente muchas gracias a todos ahora os lo estáis sacando muchísimo que me voy a tener que quedar hasta las 5 de la mañana si que me lo voy a gozar si porque tenemos el den ring si no tuviéramos el den ring me preocuparía un stream hasta las 5 de la mañana tenemos el den ring feliz cumpleaños muchas gracias paul madre mía el tren del hype este tío que locura que estaba jugando piparra ah el katana cero uh katana cero es tremendo juegazo katana cero es tremendo juegazo y otro sub que ha regalado paul muchas gracias paul os debo una cerveza cada uno muchas muchas gracias hay los últimos subs del tren del hype madre mía gente pero que gente que no baja el tiempo y solo sumamos dos minutos tío que esta pasando nada tío hasta las 5 de la mañana a ver yo me gozo el den ring yo me lo gozo pero hasta las 5 de la mañana la gente cree en el ring ese emotes del tren del hype esta guapo puede ser de los pocos emotes del tren del hype que molan vale vamos a poner algo para empezar a petar todos los globos que estén ahí cerca mierda como le doy detección de camos a ese no necesita detección de camos este sí hacemos así ahora pim 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 no no quiero que tenga habilidad no necesito habilidad ponemos 3 gente que hay que estrategia más estúpida o sea lo de zili no tiene nombre no tiene nombre debería ser ilegal y le ponemos el permadrago a esto como es que las habilidades cargan tan rápido es la odisea nueva y queda un minuto y nos vamos con hiper a jugar al elden ring gente uff uff que ganas le voy a ganar de jugar con hiper al elden ring mierda estoy chapando voy a llegar otra vez tío ups perdón es una bestialidad lo del barco tío mira eso ups otro va venga hasta luego este tiene el permadrago porque se llama brebaje permanente vale el permadrago solo aguanta hasta las 5 am solo te queda una hora para acabar el que para acabar la noche ahora mismo estaríamos acabando el stream ups shapush shapush dices shapush tío que quiere decir eso quien dijo que no volverían los datos por 20 bits bueno ahora por 50 data tacaño subiste los bits tranqui sbite hacienda digo digo stave no subí los bits precisamente porque la gente spameaba los 20 bits y y no podía hacer directo pero muchas gracias el niches por los 50 bitardos madre mía tío es que es yo creo que es más rápido que el que el paragon no crees solo tengo que pulsar el 3 y puedo leer el chat tranquilamente con vosotros chat porque no funciona el robotimi tío con esta eh si no que rabia me da shapush shapush es que no hay ninguna otra habilidad así que mole tanto no me puedes llamar tacaño porque me una subí y la empleada es la mía si yo no he dicho nada jairo como te voy a llamar tacaño el avión sigue teniendo mi nombre pues no lo recuerdo es posible que moraría que esto no hubiese sido en una odisea y que te dejasen madre mía es que mira como como pilla dinero este bueno y es zilica es que se carga un es que no hace falta farmear aquí mira el dinero dale robocop pero es que para que lo he puesto tío si no hace un huevo lo tendría que poner aquí y aun así es zili hace más tío no le da tiempo no se si lo debilito yo el zil iba más rápido creo que no o si 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 parece que si no cuidado madre mía el vid ha salido eso no ahora el streamlabs esta ultimamente bueno hombre si este reforzado como ganar al reforzado da igual pulsando el mismo botón que ya esta vez que lo voy a quitar solo por humillación wow wow pero cuantos había ahí ah es que esta la ronda 63 no no me espere esto no me espere esto en la ronda 63 todos los terámicos son son con ehm DDT's que cojones da igual van a morir a todos ahí eh mira 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 como salen ahora o como no salen buuuu no ha sido ni suficiente buuuu que bestialidad no la ronda 63 es Dato el Magikarp es considerado un dios por todos pero hay alguien que le tiene envidia pues dicho ya que como pikachu ya no es gordo ya nadie quiere a pikachu pikachu pero es que pikachu el pikachu que mola es gordo normal que nadie quiera a pikachu ya tío el pikachu gordo es el bueno tu quita no te queremos aquí ostras que rondas más chungas no molaría pasarse esto sin habilidades en plan poniendo a los paragons y el dios del sol os juro coño igual podría haber puesto los cuatro barcos si llegamos a poner tres barcos podríamos haber hecho el paragón tío y nos olvidábamos de todo bueno ya esta no pocos basts había un montón ahí eh y reforzados Shapu son mi ah que queda otra ronda bueno eh esto esta pasado eh vamos a ir con hiper pongle en perecili tráiganme más bats tráiganme más una anécdota fuya de la última de spiderman y todo el rato me pregunté quién era ese peter paker todo el rato hablando de él pero que es me gustaban mucho esos tweets tío cuando 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 eran como spoilers sin contexto de de la peli de spiderman y moraba un huevo en plan de piel me están diciendo que peter parker no sé qué quién es peter parker dios cuidado ahora se lo hace pero que es todo eso pero que se fuman los de ninja kiwi al fuerte al fuerte al fuerte mortero mortero 025 aquí nada aquí el mortero 025 come verga eh no debiste pedir más silly pues que se los carga todo se carga varios de golpe tío es la solución eh es la solución qué más vas a hacer aquí bueno vamos a jugar con hiper gente vamos vamos al enden ring vamos al enden ring vamos al enden ring